La actriz mexicana de 29 años publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías, en las que muestra su belleza mientras se deleita del clima paradisíaco de este lugar, entérate, fotos, ella es la nueva chica del clima y arremete contra Janet García Mahalo, comentó la famosa en esta publicación, frase que en java ya no significa gracias. Luego publicó un look en rojo que alcanzó más de 574 mil me gusta en dicha publicación así como mil, y un comentario de amigos como Sebastián Rulli y Jessica Alba. De ahora, Viral se acostó con la novia de su mejor amigo y terminó muerto.